Muy buenos días querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque el panorama político nacional en el parlamento ecuatoriano está hecho un relajo. Por una parte tenemos el honor de presentar a vísperas de navidad y como nuevo regalo a la fiscal Lady Impericias, a sus nuevos cachiporreros, la bancada de Construye hace mutis por la causa, juran lealtad incondicional a Lady Salazar, mientras que dicen desconocer los nexos de Villavicencio con Norero y el abogado que servía de recadero para pedir 200.000 lucas por coco, a cambio de dejar de mencionar al capó de los capos. Su rumbo, los dichos definitivamente tendrán que ser demostrados, definitivamente hay aquí mucha tela que cortar. Obviamente no podemos anticipar absolutamente nada, no obstante de nuestra parte hay respeto total a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado y del profesionalismo de la señora Fiscalía. Ustedes ya le pidieron cuenta al abogado de Fernando Villavicencio para que explique este pedido que hizo en nombre de él de los 200.000 dólares. Nosotros no tenemos que pedirle cuenta a absolutamente nadie, porque eso le corresponde a la autoridad penal en el Ecuador, que son la Fiscalía para la investigación y los jueces penales para la determinación de la culpabilidad y la sanción correspondiente. Entonces no ha pasado nada dentro de Construye. El movimiento está expectante y estamos todavía a la espera de pronunciamientos oficiales de parte de quienes tienen la facultad constitucional de emitir esos pronunciamientos, que son la Fiscalía General del Estado y los jueces penales. ¿Y el abogado sigue campante entonces? Es que no sabemos ni siquiera quién es. El abogado sigue campante entonces. Es que no sabemos ni siquiera quién es. Eso le corresponde a la investigación penal. Nosotros no podemos adelantar ningún criterio en ese sentido. Imagínense lo que sería eso. Como asambleístas interviniendo nosotros en la justicia, nosotros vamos a respetar la investigación penal correspondiente llevada a cabo por la Fiscalía Fiscal y por los jueces. Hablo internamente de su movimiento. No van a pedir cuentas. Nosotros pedimos cuentas cuando efectivamente se determinen las responsabilidades. La determinación de la responsabilidad, repito, no le corresponde a Jorge Peña Fiel, ni al Movimiento Construye, ni a Paúl Buestán. Le corresponde a la señora Fiscal General del Estado. Gracias. Claro que estamos preocupados por cómo fuerzas políticas y gobiernos permitieron que se permearan el narcotráfico en la institucionalidad. Y empecemos justamente por el motivo por el cual muchas de ustedes están aquí. Les vamos a recordar un poquito en la memoria porque esta asamblea, la que se disolvió, fue justamente porque decidió investigar la inversión del narcotráfico en el gobierno de Gaza. O nos olvidamos. Claro que nos preocupó. Esta asamblea siempre ha estado preocupada. La diferencia es ser una asamblea que fiscaliza, una asamblea que se preocupa. Porque yo recuerdo, colegas delineadores y señor presidente, la señora Fiscal es sujeta de control político de este Parlamento. Pero si perdemos esa condición y nos pasamos a ser civil líderes de la señora, yo no sé qué situación es un sinsentido ahí. Resoluciones para convertirnos en civil líderes de la señora Fiscal que les quiero recordar. Que sí, una persona que fiscaliza a la carta. Mientras Correa disfruta desde Bélgica, viendo cómo los lazistas acusan a la posta y se desquitan de haber llamado narco a Lazo. Y su círculo de ministros corruptos, mientras se deleitan, viendo cómo Boscan es vinculado a las conversaciones con Norero. Al igual que Diego Ordoñez, ex ministro de Lazo, se sacan la vuelta y se sacan los cueros al sol. Mientras el correísmo presencia una supuesta nueva mayoría que intenta blindar a la fiscal y darle consentimiento para que continúe alborotando el avispero. La ex ministra de Moreno, María Paula Romo, se ríe, baila y goza. Al quitarse la espinita en contra de Boscan y la posta, pues ellos la despedazaron verbalmente. No se sabe cuántas veces le sacaron los trapitos sucios a la luz. La repartidora de hospitales le decían, mientras la hundían. Cada vez más, esta es la oportunidad que necesitaba Romo para intentar lavar su podrida imagen. El problema de la posta conmigo no es solo machismo, no se equivoquen. Es que ellos, Boscan particularmente, representa y defiende intereses que yo combato. Los míos, y ser periodista es ser sobre todo periodista, es ir sobre todo detrás de cualquier información. Cueste lo que cueste, a veces arriesgando más de lo que uno debe, a veces poniendo incluso el pellejo en juego. En las últimas horas se han hecho públicas comunicaciones que sostuve con Leandro Norero, acusado de narcotráfico y finalmente asesinado en octubre del 2022. Esas comunicaciones no eran un secreto, que teníamos comunicaciones con el señor Norero, lo contamos nosotros. La detención de supuestos peces gordos es puro humo. Salazar se quitó de un plumazo de encima. Algunos pájaros a la posta los tiene del cogote. Una vez más, utilizaron a Villavicencio. Ni de muerto lo respetan y le sacan a la luz, que era el más hábil extorsionador de los últimos tiempos, capaz de extorsionar al mayor capo de capos. La fiscal revive muertos, porque no se pueden defender. Ustedes se imaginan cómo hubiera reaccionado Villavicencio al caso Metástasis. Salazar ya estuviera en cana o volando para los Estados Unidos. Si se hundía Villavicencio estando vivo, se hundían todos, incluida la fiscal. Y por supuesto, al Consejo de la Judicatura lo quiere tener controladito para que no se le voltee la situación. Según otras versiones, el caso Metástasis está plagado de pruebas falsas y manipuladas. El pueblo ecuatoriano deberá juzgar con vara de hierro hasta el impoluto Patricio Carrillo ha caído como un vil empleado de las mafias. En los chats publicados por la Fiscalía se revela cómo transaba con los líderes de estas mafias para hacerles favorcitos. Mientras el país se desangra lentamente, la plaga de la corrupción se resiste a ser exterminada. A continuación, vean ustedes el video y recuerden que la verdad nos hará libres. ¿Cómo ve usted el contenido de los chats que el día de hoy se liberaron, doctor? Bueno, debemos empezar por tener las siguientes consideraciones. No todo proceso que inicia Fiscalía termina en una sentencia condenatoria. Y de un proceso en el que existe una multiplicidad de procesados, no todos los procesados van a terminar con responsabilidad penal. Es decir, no están todos los que son ni son todos los que están. Entonces, las personas gozan de una presunción de inocencia. Muchas veces Fiscalía va con bastante aplomo a una audiencia y dice, tengo chats, tengo comunicaciones, correos electrónicos, etc. Pero también hay que ver si una vez que se haga la extracción, la materialización y comparezcan en audiencia de juicio, los peritos que hicieron esta labor, ellos pueden dar fe de la autenticidad. O existe duda al respecto, ha habido casos en los que existe supuestamente mucha seguridad en un correo electrónico, un chat, pero se cae la prueba porque no se guardó alguna de las formalidades. Así es que el asunto está recién comenzando y creo que debemos ser muy críticos al respecto porque una de las labores de las que mejor hace el crimen organizado es dejar huellas o pistas falsas. Es decir, confundir a las autoridades para que los verdaderos culpables muchas veces continúen operando. Doctor, ahora yo sí quisiera hablar de las posibilidades que tienen algunas de las personas que están actualmente con prisión preventiva. Quisiera hablar puntualmente del presidente del Consejo. Estarán en Paraguay o estarán en cualquier país pidiendo asilo porque creen que siempre estarán en la cúspide del poder, de este poder fáctico que es irreal en determinados momentos y que lo único que los hace feliz persiguiendo a la gente. Pero nunca actúan con objetividad y más que nada lo que yo más critico y lo que más me irrita es que son selectivos. Solo contra una organización política y solo contra determinadas personas. El resto, que han habido casos sumamente graves, no existen y los dejan pasar. Por eso insistía. Qué bueno sería que el Ecuador entero tenga la explotación, o sea, el contenido de los celulares de Fernando Villavicencio, de Danilo Carrera y de Rubén Chérez. Y entonces tendría que mucha gente, por centenas posiblemente, salir disparados del Ecuador. Gracias. Gracias. Gracias.